de dar este reporte con tu espacio y saludo también siempre a tu audiencia. Muchas gracias Miguel Ángel Yunes Linares tomó protesta el día de hoy, nos había prometido que nos iba a dar notón, ¿No? Que iba a hacer cimbrar al país, ¿Qué fue lo que sucedió? Pues mira, realmente ya es gobernador, es una noticia histórica porque Veracruz hoy hizo historia, hasta el momento todo ha sido ordenado, no te lo digo en síndrome de ser pro del gobernador, te lo digo como veracruzana, lo viví como una transición ordenada dentro del protocolo, con muchísima agenda internacional, y me atrevo a decir que Veracruz vivió un ambiente de fiesta, así lo sentí, así lo vivió en el Congreso, así lo viví posterior en la Plaza Lerdo. Por la mañana, cerca de las diez de la mañana, comenzó el desfile en el Congreso con los invitados nacionales. Veracruz es noticia nacional y los invitados no iban a dejar de no iban a dejar pasar esta oportunidad de ser parte de la nota. Tuvimos, Eduardo, a los tres presidenciables panistas, Rafael Muerno Valle, Ricardo Anaya, Margarita Zavala. Estuvo también Santiago Cril, Javier Lozano, Josefina Vázquez Mota, gobernadores de Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Vimos a Miguel Ángel Mancera, Durango, en representación del presidente, Aurelio Nuño, y bueno, la toma de protesta comenzó en punto de las once, once y media de la mañana aproximadamente, no fue común, inició como todas, pero terminó como muy pocas, terminó con la noticia que muchos queríamos escuchar, y no te digo la noticia histórica que tú me comentas, o lo que él había dicho que iba a sembrar a México. En esta noticia avisó de un, recaudó más dinero para, para, de parte de la federación, con ayuda de la PGR, a favor de Veracruz. Habla de mil doscientos cincuenta millones de pesos. Ándale, Marisa, o sea que aparte de los cuatrocientos veintiún millones de pesos que se habían anunciado ayer, que inclusive ya le dieron el cheque de doscientos cincuenta millones. Así es. Se aventó prácticamente ochocientos millones más. Efectivamente, en esta ocasión se trata de hectáreas que le quitaron al exfuegro, más bien al al suegro del exgobernador Javier Duarte. Empezó para los veracruzanos con el pie derecho. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos. Queremos el dinero que hace falta en el estado. Como bien lo dices, una muy, muy, muy buena noticia para Veracruz. Este ranchito que se expropió ahí por el lencero, ¿también lo dio a conocer? Dio a conocer, la cantidad exacta son los mil doscientos cincuenta millones que te comento. Ajá. Presentó las pruebas de la de las propiedades que fue incautando, las presentó en el congreso, y bueno, los veracruzanos aplaudían, porque es parte de la inconformidad y de los rostros de inconformidad que se miden en la gente. Se había agarrado Javier Duarte de Ochoa ahí a prestanombres para que por lo menos en el caso de este rancho de sesenta y cuatro hectáreas, imagínate. Imagínate. Seiscientos cuarenta mil metros cuadrados para construir su casita, ¿no? Así es, realmente ya ya llegó a ser un descaro a nivel nacional e internacional, porque literalmente dejaron a Veracruz en la ruina. Y bueno, poco a poco parece ser que ha sido campaña de fundación, van recaudando y van cayendo los pesos de regreso. No sé si podrán recuperar todo, no sé si podrán cumplir las promesas de campaña, pero en el día uno avanzó bien. Presentó pruebas, pero hasta el momento yo no lo veo como un extracto, yo no lo vi como la noticia que cimbrará a México. Creo que dio nada más un avance, creo que va a ser un haz que él va a seguir teniendo bajo la manga para llevar una relación cordial con la federación, eso a mi expectativa. Y me gustaría resaltar el detalle que a la salida lo esperaba música veracruzana, había jaraneros que rompieron con el ambiente serio y tenso, haciendo ver al Congreso como en un estado de fiesta, de celebración. Ya la gente los saludaba, sus invitados especiales, los gobernadores, toda la gente que acudió al Congreso tuvo la oportunidad de saludarlo. Posterior, como les había anunciado ayer y como él mismo lo anunció, se trasladó a la plaza Lerdo, que les comenté que esa explanada jalapeña es icónica que divide la catedral de palacio de gobierno, en donde lo esperaba la ciudadanía. En este caso no se percibía la sensación de acarreo, no había regalos, ni enmiendas, ni pancartas, ni mucho menos. Tampoco estaba saturada. La vialidad no se cerró, era nada más, literalmente la explanada la que tenía a la gente esperando el gobernador. Ahí tomó protesta su gabinete y salió, él lo dijo, a contagiarse del entusiasmo de la gente, porque estuvo platicando con la gente, dio un discurso ya un poco, más bien mucho menos serio, mucho menos formal, más adecuado al medio al que se dirigía, y posterior invitó a pasar a todos al palacio de gobierno. Me gustaría resaltarles también que palacio de gobierno llevaba seis años siendo completamente ajeno a los veracruzanos. Si tú intentabas ir a alguna oficina que estaba en palacio de gobierno, tenías que pasar vallas de seguridad. Te hablo de dos, tres filtros. Un veracruzano común, un veracruzano reciente llevaba seis años sin ir a lo que debería de ser la casa de los veracruzanos también, y aquí se abrieron las puertas de par en par. Fue un gesto del nuevo gobierno que empieza y invitó a todos los ciudadanos que quisieran tomarse fotos con él, a que pasaran a saludarlo. Así que me imagino que ya de seguir, porque hasta cuando yo me retirase aproximadamente cuarenta y cinco minutos, había todavía una fila larga esperando por entrar. Pues mira que se está dando un baño de pueblo Miguel Ángel Llunes Linares, a pesar de que aquí en el centro de la república, en la gran capital, sigue cuestionada su llegada, ¿no? Hay que recordar los nexos que Lilia Cacho planteaba en cuanto a la relación de Miguel Ángel Llunes con el gober precioso, ¿no? Estos casos de pedrasta que pedrastría que se le imputaban, inclusive malos manejos durante su gestión en el gobierno federal. Pienso en lo particular que si logra superar todo esto, no dudes que estará en la lista de esos presidenciables, ¿eh? Que hoy estuvieron en Veracruz, probablemente se pudiera sumar él también. Lo veo igual que tú, completamente igual que tú. La campaña fue bastante, bastante sucia entre primos. También se me olvidó comentarles y es interesante. Héctor Llunes, su primo hermano contra, con el que perdió, se presentó al Senado, anunció en un video que iba, que iba, se presentó al Congreso, una disculpa, anunció en un video que iba a confirmar la asistencia y que iba a formar parte de la toma de protesta, pero no tuvo asiento, así que se tuvo que retirar. Y bien comentas tú que el tema de la pederastía es algo que lo sigue manchando, pero ahorita, como yo lo veo, está aprovechando este spotlight, esta luz mediática a nivel internacional que está sobre él, para limpiar todo eso que trae atrás y efectivamente, si logra borrar de la mente de México y de los veracruzanos todo lo que se llegó a ensuciar o todo lo que lo señalaban, inculpaban, que hasta la fecha no se lo han comprobado, pero bueno, sigue marcándonos también, será un presidenciable más. Por lo menos, en una secretaría, seguro lo veo. Bueno, pues te voy a decir que por lo pronto, si hace bien su chamba y saca de esta crisis al estado de Veracruz, sin lugar a dudas, uno de los estados más importantes de la república mexicana en todos los aspectos económico, político, social, cultura, sobre todo, Jalapa, Veracruz, considerada la Atenas veracruzana, tendrá un lugar, un lugar en la historia, por lo pronto, de Veracruz, y tendrá un lugar, obviamente, en la competencia de su partido Acción Nacional. Marisa López Collado, agradezco mucho tu participación, la información muy completa, y sobre todo tus comentarios. Nada que agradecer, Eduardo, es un gusto saludarte a ti siempre y a tu audiencia. Pues Marisa López Collado, desde Veracruz, reportándonos cómo van las cosas. Vamos a darle seguimiento de manera puntual a ella y a la información que se genera en este hermoso estado de la república mexicana. Gracias.